Baila como si tu vida dependiera de ello. Baila. Mueve los pies o pierde un dedo. ¿El compromiso? Una molestia. Dime Linda de nuevo. Así es como manejo la atención indeseada. Este es un no preventivo. ¡Mantén el ritmo! Un baile conmigo termina con sangre. ¡Escucha mis palabras! Hmm, ¿qué debo cortar? Yo no hablo de compromisos. Siempre encuentro un punto débil. Estos cientos de cortes son solo el comienzo. ¿Te cortaste con una pluma? ¡Qué delicado! La violencia es mi forma favorita de negociar. Mis plumas son invaluables. Hago que el caos baile. Se agotaron las segundas oportunidades. Lo siento. Escuchar. Un concepto tan simple. Bien, así que vamos a hacer esto. Enhebrando la aguja. ¡Deja de llorar! ¡Es solo una pluma! ¡Sulalesh! Cuando bailo, yo guío. Mi paciencia desapareció hace tiempo. Una pluma bastallana es un regalo generoso. Este mundo fue nuestro primero. ¿Alguna vez te han apuñalado con una pluma? Genial, alguien a quien arrojarle cuchillos. Básico muy yuteja. Dejó horribles cicatrices. Es solo un pequeño pinchazo. Sí, baja conmigo. Ah, sí, para abajo. Vamos, que se sienta. Bien, mueve el esqueleto. A sacudir el polvo. Muy bien. Bien, si el amor es algo tan intenso que te dan ganas de meterte a lo salvaje dentro de su piel, entonces amo a Rakan. Los bastalla nombramos al mundo. Dimos nombre a los árboles, al viento, a las montañas. Conocemos su poder. El mundo está en deuda con los bastalla. Estoy aquí para cobrarla. Soy solo una chica normal. Una chica normal con un suministro inagotable de plumas letales. Tal vez algún día me llamen criminal de guerra. Pero no hoy. Nos comprometimos en medio de una riña en una taberna. Todo el lugar apestaba a vómito, sodor y sangre. Ay, fue tan romántico. El silencio, tan valioso. Como Rakan. Lo extraño un poco, aunque sea ruidoso. Hagamos los pedazos. No me estoy riendo. Necesitaba decir eso. Solo para que lo entiendas. La próxima vez, intenta usar sonidos más fuertes con K. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. No sé qué es eso. Contemplen. Me importa una gran cantidad de nada. Solo, no. El sabotaje requiere paciencia y tiempo. Y muchas plumas daga. Haré lo que sea necesario. Dos veces. Solo para estar segura. El compromiso es tan insatisfactorio. Ah, nací para albrotar plumas. Nuestra esencia bastallana se desvanece con cada día. Descansaré cuando nos devuelvan nuestras tierras. Todas las mujeres desean a Rakan. Como si supieran qué hacer con él. Dicen que no sé cuándo renunciar. Como si fuera una debilidad. Nosotros los bastalla estamos solo a la mitad de nuestra gloria. Las rebeliones infunden fuego en mi sangre. Nadie bloqueará mi camino. Hablar con alguien de algo está en mi lista de cosas que jamás haré. Si nuestra existencia significa el caos para todos los demás, que así sea. Hablar con la gente hace que quiera apuñalarlos. Así que lo hago. Los vencedores son los únicos autores de la historia. Es hora de escribir nuestro capítulo. Las peleas de taberna siempre me encuentran. El caos es el estado preferido de la naturaleza. La naturaleza se inclina por el caos. Cede o doblégate. Odio a todos los que no son yo. Oh, Rakan. La naturaleza es salvaje e indomable. No tiene un equilibrio. Los humanos están tan ciegos. Las arañas son mi animal espiritual. Si Rakan estuviera aquí, lo besaría hasta que sus orejas sangraran. Le encanta cuando hago eso. Los jonianos nunca aprenden. La magia no es un río que puede encauzarse fácilmente. Es un mar agitado que toma el rumbo que le plazca. Odio las flores. En cambio, los pequeños cráneos llenos de ramitas. A veces las personas mueren por una buena causa. En concreto, la mía. Por eso soy una optimista. Los días nublados son mis favoritos. Prefiero trabajar por las noches porque, ya sabes, el sol brilla. Asco. El pandemonio me sigue a donde quiera que vaya. Es como un cachorrito que alguna vez alimenté. Honia solía ser muy agradable. Antes de que los humanos dominaran la magia salvaje y catastrófica. Hace tiempo, la magia estaba por todos lados. O como dicen los Bastaya, Om Uposat. La interferencia de Honia desató nuestra rebelión. Me voy. ¿A dónde? A cualquier lugar que no sea aquí. Ah, sí. Bueno, estoy aburrida. Aburrida. Esto está carísimo. Pero debo tenerlo. Quiero comprar todo. Voy a verme muy bien con esto. ¿Qué diablos? ¡Me lo merezco! Sé que me están estafando, pero voy a derrochar. ¿Dónde conseguiste todas estas cosas tan maravillosas? ¿Esto fue obtenido de forma ética? ¿Qué tal si me das un descuento por ser una criatura mágica? ¿Realmente necesito esto? Ah, sí. ¿Pero cuánto cuesta para mí? Diablos. Rakan. Ah, en serio. Ah, en serio. Ah, patético. Ah, patético. Ah, patético. Ah, demonios. ¿Qué? Estaban en mi camino. ¿En cuánto obstáculo se refiere? Eso fue un tres de diez. ¿Alguien más quiere probar? Gracias por el baile. Pocos pueden seguirme el ritmo. ¡Bien! ¿Quién sigue? Te doy un cero. De cero esfuerzo. Se lo buscó. Me superan las emociones. ¡Eso fue por los Bastaya! Bueno, intentó detenerme. Bueno, ya está hecho. Hmm, esquivar parece ser una de tus debilidades. Te lo advertí. Ay, espera. ¿Lo hice? Demonios. Lo siento. Sí. Súper fácil. ¿No era todo un rayo de sol? Odio el sol. Mira lo que te ganó tu osado optimismo. Te pedimos que te unieras. Esto es lo que tú elegiste. Los Bastaya cantarán canciones sobre ti. Lo prometo. Mutakul. Ah, lástima. Hubiera sido muy útil con vida. Cada gota derramada de sangre bastayana es un desperdicio. Taita Beterbash. Alguien tenía que hacerlo. Y ya no necesitarán eso. Muere, pequeño espía inanimado. Encontré uno. Lo maté. Qué bueno que no hice nada vergonzoso. Hay más de una forma de cegar al enemigo. Pues eso es una invasión a la privacidad. Los buenos subiditos son difíciles de encontrar. Siguiente. Nada es fácil. Pero eso fue súper fácil. Eso fue demasiado fácil. Pero muy divertido. No te sientas mal. Solo son retazos de ropa animados con magia. Se dirigieron sin pensar directo hacia sus muertes. Como todos en Noxus. Se les cayó algo. La guardia. ¡Viva! Se murieron todos. En realidad es más una matanza que una masacre. Ojalá hubiera podido ver sus expresiones. Tal vez me excedí. No estaba bromeando cuando dije que nada se interpone en mi camino. Una victoria para los Bastaya. La muerte fue un buen descanso del aburrimiento. Pero las cosas buenas no duran, supongo. La muerte era agradable y pacífica. Gracias por arruinarla. Siempre quise ser enterrada y resucitada con este atuendo. Ah, aún no terminaba con estos tontos. Ah, aún no terminaba con estos tontos. ¡Ja! 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 ¡No! 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 ¡Siéntate! ¡Come esto! ¿No la viste venir? ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Atrapado! ¡Ups! ¡Tu culpa! ¡Ups! ¡Tu culpa! Estoy a punto de arruinar tu día. Por favor, por el bien de ambos. ¡Aléjate! Voy a matarte mil veces. ¿Se supone que debo sentirme intimidada? No estoy segura de que esté pasando eso. Por favor, no me hagas esforzarme de verdad. No estoy de humor. ¿Te puedo odiar hasta la muerte y ya? Ni siquiera... No sé por dónde comenzar. El próximo que me llame provocadora será ahorcado hasta morir. Golpearé a tu alma en la cara. ¿Quieres ser mortal? Eres Mutako. Traicionas a tu linaje, Ari. ¡Sal y recibe una bala por mí! Como un caballero. No eres tan malo para no ser, Rakan. Si hacemos bien esto, solo uno de nosotros sale herido. ¡Bloquéame los golpes! Por favor. Haz que me vea bien y yo haré que te veas bien. ¿Hecho? ¿Cómo se supone que trabaje con... Lo que sea que es esto. No me avergüences. ¡Ay, pobrecita momia triste! Solo quiero llevarte a casa. No quiero hacerte daño, dragón espacial. Podríamos ser muy buenos amigos. No puedo esperar a explotar la burbuja donde vives. ¿Quiénes se encargan de tu vestuario? Despídelos ahora mismo. Espera, ¿piernas espada mágicas? ¿Es broma? ¿Esta es otra línea de tiempo donde vuelvo a golpearte? Cuando termine con Jonia, iré por Demacia. ¿Dónde puedo obtener uno de esos monederos de Dios Ctónico? ¿Tienen el morado? El Dios, no el monedero. Quiero que tu felicidad se evapore. Quiero viajar por el mundo contigo. Magos, demasiado insufribles para vivir. Los magos tienen suerte si siquiera pueden lanzar un hechizo menor. ¿En serio? ¿Todo está bien? No quiero derramar sangre bastallana a rengar. ¿Estoy ofendida? No lo sé. Ouch, voy a necesitar un poco de aloe. No estaba escuchando lo que decías, pero sin duda estoy indignada. Cuida tu lengua. Y tu espalda. Díselo a mis plumas. Que estés hablando no le ayuda a este maravilloso silencio. Eres asqueroso. Nunca cambies. ¿Llamas a eso una naturaleza rebelde? ¿Llamas a eso ser un vampiro? No fuimos hechos para pelear entre nosotros. Yordles. ¿Por qué tenían que ser yordles? Los yordles son la razón por la que nadie toma a los bastalla en serio. Bien, ¿quién invitó al yordle? La magia es libre otra vez. Desaté ese nudo místico. Otra molestia mínima reducida a escombros. ¡Derrúmbate! Eh, sí. Quisiera bailar ahora, pero aún hay trabajo por hacer. ¿Puedes sentir la magia fluyendo? Yo sí. El sabotaje me sienta muy bien. Ya he hecho explotar un obelisco sagrado, o dos. Liberaré los ríos de esencia bastallana. Cada tótem que cae fortalece la causa bastallana. Resurgimos. Otra victoria bastallana. Deberían conseguir un reembolso de esos albañiles. Hmm, una pobre construcción, sin estándares. Una mala construcción, hasta el último ladrillo. ¡Dagas, pluma, vuelen! Debo conocer todos sus movimientos. A veces tengo que cubrir mi propia espalda. Globo ocular en el pasto. Necesito un punto de vista estratégico. Demos un vistazo, ¿sí? Esto es territorio para una emboscada. Nunca caigo en una trampa sin estar preparada. Odio las sorpresas. A menos que la sorpresa sea yo. Observa al enemigo, conoce su mente. Las rebeliones prosperan con la inteligencia. ¡Con precaución! ¡Cielo! ¡Yo no ando con precaución! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Todo esto es muy intenso! ¡No puedes negar que te impresioné! ¿Con qué? ¡Con todo! ¡Soy increíble! ¡Cariño! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo morir si luzco así de bien! Después de esto, ¿qué te parece algo de comida humana? ¿Una cena agradable? ¡Chocolate! No me refería a... ¡Vamos a cenar chocolate! ¿Recuerdas el plan? ¡No! ¡Pero hagámoslo! ¡Tengo un plan muy astuto! ¿En serio? ¿Cuál? ¡No te lo diré! ¡Esa es la parte astuta! ¡Creo que intimidas a las mujeres humanas! ¡Sí! ¿Y? ¡Es atractivo! ¿Les enseño el baile? ¡Enséñales el baile! ¿Estás pensando en mí? ¡Estoy muy ocupada! ¡Eso me duele un poco! ¡Cariño! ¿Qué fue lo que te dije? ¿Intenta no morir? ¡Algo así! ¿Viste la ropa que estaban usando? ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Raján ha llegado! ¡Te vi! ¡Todos pueden verte! ¡Sí! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Puedo comenzar! ¿Quieres comenzar? ¡Comencemos! ¡Soy un artista muy humilde! ¿En serio, cariño? ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¿Quién es esa preciosura de ahí? ¡Ahora no es buen momento, cariño! ¡Siempre es buen momento! ¡Oye! ¡Yo no voy a matarte! ¡Ella lo hará! ¡Saluda, cielo! ¡Oli! ¡Me estoy encargando, querida! ¿Ah, sí? ¡Lo estaba! ¡Lo haré! ¿Por cuánto tiempo pelearemos? ¡Hasta que seamos libres! ¡Hasta que la magia sea libre! ¿Eso es después del almuerzo? ¿Recuerdas nuestra ruta de escape? ¡Ah, sí! ¡Tomaré eso como un no! ¿Cómo sabremos si el plan funcionó? ¡Seguiremos con vida! ¡Sí! ¡Mueve esas plumas, cariño! ¡No soy un pedazo de carne! ¡Cacá! ¡Cacá! ¿Usaste el llamado secreto? ¿Está todo bien? ¿Tenemos un llamado secreto? ¡Sólo me gusta ese sonido! ¡Cacá! ¡Oye! ¡Te necesito aquí! ¡Ay, olvídalo! ¡Sólo ve en esa dirección! ¡Nadie puede controlarme! Así es, cariño. ¡Atento, cariño! ¡Oye! ¿Cuándo no lo estoy? Si yo desapareciera, ¿qué harías? Nunca estaría completa de nuevo. ¿Soy bueno para ti? El mejor. ¡Me voy a revelar! ¡Qué sorpresa! ¡Ahora vuelvo! ¿Lo harás? ¿Quién puede saberlo? ¡Tú! ¡Tú puedes saberlo! ¡Te amo! ¡Lo sé! ¡Cúbreme! ¡Necesito ayuda! ¡Se está poniendo feo! ¡Oye! ¡Un poco de ayuda! No puedo hacerlo sola. Con cuidado, cariño. ¡Cuidado! ¡Estate atento! ¡Ojos arriba! ¡Cosa mala! ¡Retrocede! ¡Atrás! ¡Peligro! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Estate alerta! ¡Ya no están! ¡Desaparecieron! ¡Ya no los veo! ¡No veo al enemigo! ¡El enemigo no está! ¡No los veo! ¡No los encuentro! ¡Les llevo dolor! ¡En camino! ¡En camino! ¡No mueras! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Me encargo! ¡Ya voy! ¡Voy para allá! ¡Me dirijo hacia ti! ¡No pierdas la cabeza! ¡Estoy en marcha! ¡Estoy en marcha! ¡Cariño! ¡Ve por ellos! ¡Tú puedes! ¡Encárgate de ellos! ¿Lo quieres? ¡Derríbalos! ¡A ese! Rakan, golpea a este tonto por mí. ¿Te estás divirtiendo? ¡No te escucho de tanto que me estoy divirtiendo! ¡La pelea está aquí, junto a mí! ¡Es la misma pelea! ¿Lo vas a hacer? ¡Ya mismo! ¡Ay, odio a todo el mundo! ¿A mí también? ¡A ti no, cariño! ¿Les damos la oportunidad de pelear? ¡Sólo si queremos divertirnos! ¿A quién ataco? ¡A alguno de ellos! ¡Ah! ¡Esto me recuerda a nuestra primera cita! ¡Buenos tiempos! ¿Te molesta si intervengo, Rakan? ¡Adelante, Miela! ¡Eso fue hermoso cielo! ¿Viste eso? ¡No me lo podía perder! ¡Haz que lo recuerden! ¡Nunca lo olvidarán! ¡Vamos a mostrarles lo nuestro! ¡Con gusto! ¿Te encanta cuando golpeo a los tontos? ¡Sabes que sí! ¿Este es el plan, verdad? ¡Ahora lo es! ¿Qué quieres hacer después? ¡Tengo algo en mente! ¿Tienes hambre? ¿Podemos hablar de esto después? ¡Pero, pero, comida! ¡Hoy te ves guapo! ¡Ojos en el objetivo, cielo! ¡Deja que me encargue! Rakan es muy entusiasta. ¡Quiero demostrarles! ¡Ay, adoro tu energía! ¿Necesitamos a alguno de estos tontos? ¡Ni a uno solo! ¡Usa tus palabras! ¡No puedo! ¡Golpeando! ¡Yo te cubro! ¡Yo te cubro! ¿Cuándo fue la última vez que bailamos? ¡Hace mucho! ¡Estos tipos se ven ridículos! ¡Un montón de gente rara! ¿Cuántas peleas tenemos que ganar? ¡Todas! ¡Esa es mi chica! ¡Ay, no fue nada! ¿Yo hice eso? No, lo hice yo. ¿Quién está contando? Yo, yo estoy contando. Miela, yo ayudé, ¿verdad? No lo hubiera podido hacer sin ti, Mieli. Cada vez que haces eso, me enloqueces. Bueno, tendré que hacerlo más seguido. ¿Lo estaban intentando? Probablemente, pero nosotros somos dos. Amo verte matar. ¡Ay, amo matar por ti! ¡Besémonos! ¡Ja, ja! ¡Te lo dije! Rakan, no nos regodemos. Mucho. ¿Se lo merecían? Se lo merecían. ¿Por qué se quiebran tan fácilmente? No están hechos como nosotros. Lástima. Esa fue una despedida bastallana. ¿No decimos en una despedida bastallana a Ulabash? Estaba intentando crear un momento, Rakan. ¿Viste eso? ¡Ja, ja! ¡Fue asombroso! Buen trabajo, cariño. No podían mantenerte el ritmo. Solo tú puedes, Rakan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, ven aquí. ¡Ja, ja, ja! Bien. Agáchate. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Por acá o por allá? Sigue el plan. ¿Tenemos un plan? Siempre tenemos un plan. ¡Ah! ¿En serio? ¡Eh! Odio a todo el mundo hoy. Sé que te hará sentir mejor. ¡Matarlos a todos! Oye, tengo un plan. ¿Tú tienes un plan? Sí. Me guiaré por mis instintos. Eso es lo opuesto a un plan. ¿Estás segura de esto? Alguien debe hacerlo. Ten cuidado. Mira quién habla. Si algo sale mal. Siempre sale algo mal. No siempre. ¿Casi siempre? Casi siempre sale algo mal. Por eso estoy aquí. Así que... Esta misión. Vamos a... ¿Te estás haciendo el tonto? Bueno, solo digo que no tengo que recordar el plan si tú lo recuerdas. ¿Cuándo haremos esto? Pronto, cariño. Tranquilízate. T Menschen hay algo mal. ¡Ah, sí! Así. ¡Wow! Ah, aquí vamos de nuevo. Mijes, Mr. Scatman. Ay, diablo, ya se me pegó la tomada. Ay, cariño, no conozco la letra. Oye, Shaya. ¿Sí? Eres sexy. Manténlos distraídos. Eso no será un problema. ¿Estás bien? Sí. Te exiges demasiado. Alguien debe hacerlo. ¿A dónde vamos? Olvidaste el plan. No, yo... Sí. Oye, ¿ya viste esta capa? ¿Recuerdas la cascada Faye? Sí. ¿Me gustaría regresar ahí? Bueno, entonces intentaré no morir. Querida. ¿Sí? Ponme atención. ¿Qué demonios estabas pensando? ¿Recién? Sí. No estaba pensando. Nunca pienso. ¡Qué asco pensar! ¿Cómo es que los humanos no escuchan la magia? Están muy ocupados construyendo cosas. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Gracias. ¿Por qué? Por no decirte lo dije. Bueno, la última vez fue mi culpa. ¿Qué cosa? Buena respuesta. ¿Te casarás conmigo hoy? Pregúntame de nuevo mañana. Siempre lo hago. ¿Me amas porque soy hermoso o porque soy sexy? Ay, ahora no. ¡El amor es tan cruel! ¿Qué habrá después de esto? Ah, ¿otro camino? Un nuevo horizonte. Mmm, bien. Todo va a estar bien. Podemos hacerlo. Oye, yo lo sé. Sabes que te amo. Bah, lo que tenemos es mejor que esa palabra humana. ¿Notaste el cielo? Es hermoso. No tanto como tú. ¡Yo soy el Rakan! ¿Qué es ese acento? Estoy probando algo nuevo. ¿Te gusta? No, no me gusta. Si me necesitas, silba. Sabes silbar, ¿verdad? Eh, fiu fiu. Ay, no, eso no es silbar. Si no quieres hacer esto. No, sí quiero hacerlo. Solo estás aquí por mí. Nah, luchar por la libertad me sienta bien. ¿Qué son esas cosas que usan los humanos en los pies? Zapatos. Necesito zapatos. Unos rojos. Los necesito demasiado. ¿Te dije que te amo? Sí, pero vuelve a decirlo. Te amo. ¿Por qué nunca dices que sí? Porque si lo hago, no volverías a preguntarme. ¿Nos podemos quedar aquí? Debemos seguir avanzando. Shaya, creo que tenemos un problema. ¿Crees o sabes? Sé que tenemos un problema. Estoy agotada. Tienes que descansar, cielo. Todos dependen de mí. Todos pueden esperar. ¿Qué haría si me muriera? Quemaría por completo este mundo y construiría un castillo con sus cenizas. Donde viviría sola, por siempre. Oh, qué tierna. Creo que las cicatrices son sexys. Bien, conseguiré más. ¿A dónde vamos? A donde nuestros corazones lo deseen. ¿Qué tanto te gusto hoy? Más que ayer y menos que mañana. ¿Te hago feliz, Rakan? Todos los días de mi vida. Tengo suerte de tenerte. No, soy yo el de la suerte. En serio, vas a ser mi perdición. No veo cuál sea el problema. Yo tampoco. ¿Va, Yom Cash? Vas y Surma Bey. Si nos separamos, yo te busco. No nos separaremos. Tú ya te estás alejando. No es cierto. Solo un poquito. Cuánta belleza y elegancia. Ay, gracias, cariño. Sí, definitivamente me referí a ti, Silo. Necesito que seas más cuidadoso. Si alguien va a morir primero, seré yo. No soportaría verte morir. Además, el color negro se me ve terrible. ¡Cúbreme! ¡Necesito ayuda! Se está poniendo feo. ¡Oye, un poco de ayuda! No puedo hacerlo sola. Con cuidado, cariño. ¡Cuidado! ¡Estate atento! ¡Ojos arriba! ¡Cosa mala! ¡Retrocede! ¡Atrás! ¡Peligro! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Estate alerta! Ya no están. ¡Desaparecieron! Ya no los veo. No veo al enemigo. El enemigo no está. No los veo. No los encuentro. Les llevo dolor. En camino. En camino. ¡No mueras! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Me encargo. ¡Ya voy! Voy para allá. Me dirijo hacia ti. ¡No pierdas la cabeza! Estoy en marcha. Cariño, ve por ellos. ¡Tú puedes! Encárgate de ellos. ¿Lo quieres? ¡Derríbalos! ¡A ese! ¡Rakán, golpese tonto por mí. ¿Estás bien? Ahora sí. ¡Te tengo! ¡Gracias, amor! ¡Mua! ¡Mua! ¡No hay de qué! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuando gustes! ¡Gracias, cariño! ¿Fue de ayuda? ¡Lo aprecio mucho! ¡Ay, me estabas cuidando! ¡Siempre! ¡Yo no voy a matarte! ¡Ella lo hará! Gusto en no conocerte. Bésame, cielo. ¿Por qué ahora? Hay que darles una bonita imagen final. Eh, creo que deberíamos reírnos ahora. ¿De qué? Sonríe y asiente, cariño. ¿Ya podemos irnos?